Amigos de Noctambulos, la verdad es que la estamos pasando genial con Leo Coyne. ¿Cómo estás Leo Coyne de Mimosas para Desayunar? Muy bien. Muy bien. ¡Qué hojasos! ¡Qué hojasos! Yo estoy muy contento. Vete para acá, como familia, más cerquita. Marcela, Marcela. Ella quiere truizo, vete. No, Marcela, le cuena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pero estoy chupando sola, qué pegado. No, no te preocupes. Eso no pasa bien en Italia. Y exactamente, acabamos de llegar al continente europeo. Después de pasar por África, por Sudamérica, nos vamos a Europa. Ya somos gente italiana, acá feliz. ¿Para la italiana? ¿No? ¡Wii! ¡Moto menos! ¡Wii! ¡Wii! Y vamos a hacer un trago para la selección de este país. Que la verdad, ustedes como chavas son felices porque cuando ven los partidos son jugadores muy guapos, galanes y todo está a un lado. Sí, muy entrenados, muy soldados. Muy dedicados, ajá. Muy felices que nuestros hombres los ignoren, ¿no? Ajá. ¿Por qué escogiste Italia, mi querida Marcela de Juana? Porque yo fui cuando tenía como unos 12 años y de verdad, no es broma, chicas, háganme caso. En Italia están los hombres más guapos. En Cuba también y son más baratos, pero en Italia, de verdad que están muy bizcochos. Perfecto. Las pizzas están muy ricas también. Es muy ricas. Ay, ya no la he tomado. Muy bien. ¿Pues o qué? Ok, entonces arranquémonos con este trago que se lo vamos a... ¿A qué jugador se lo vamos a dar? A Andrea Pirlo, a Mario Balotelli, a Giuseppe Roxy, a Gianluca... A Gianluigi Buffon. Me gusta Giuseppe. Giuseppe Roxy. Me gusta. ¿No? O sea, ahí se lo dedicamos con mucho gusto, ¿no? Este trago, ¿no? Te la dedico. Entonces, a ver, en una copa globo, aquí ya la tenemos previamente ya colocada. Bueno, a ver, ¿sabes qué? Como soy el que es del CEA, no voy a decir como que me lo aprendí. Simplemente lo voy a decir. Tiene ginebra, jugo de limón, curacao, azul, bilete, maldita, cero. Rellenamos con agua mineral, garnitura de cereza con hoja de piña. Ajá, ese es el toque final. Ah, es el toque final. Ah, ok. Esa es la sorpresa, gracias. Ok. Ya revolvimos todo eso que acaba de decir mi mamá Marcela. Ok, ¿y luego? Supongo que Miguel va a poner ahí los ingredientes. Sí, claro. Todo va a ir previamente colocado. Y miren, qué bonito, qué gusto, ¿eh? Esto es como bebida de niña. Exactamente. Bueno, no de niña bien, pero es de niña. Aquí está. Ay, mi toque. Digo, mi toque final. Tu garnitura la poniste. Por eso lo dije, porque lo van a perder. ¿Dónde está la garnitura? Ay, aquí está. Ahí está. Mira, esto lo puedes poner así o también me dijo mi maestro que lo puedes poner así. Adrián. Exacto. Así se ve más coqueto, ¿no? Y si lo ponemos así. También. Lo que se ve a la cerecita a cuadros. Muy bien. Tiene que estar con las sombrillas de los ochentas. Es menos elaborado. Exactamente. Ya, ya pasamos de moda, estamos actualizados y como la selección italiana estábamos rompiendo ahora sí con tubo y cara, ¿no? Me parece bien. ¿Y qué tal si las dos mimosas dicen salud y nos despedimos? Antes de verlo. Antes de verlo, estuvo bien, a gusto, a su que estuvo bien. ¡Salud! ¡Salud! Un beso a los endotábulos y a mimosos, mis mimosas, mis gadgets. Los queremos. Síganos, denos like. Ok. Los amamos. ¿Les gustó esta onda mundialista o no rápidamente? Esto. Me encantó. Gracias por invitarlo. Me divertí muchísimo. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias amigos de Noctambro. Ustedes son Marcela Lecuona, Leo Cohen y nosotros nos vemos hasta la próxima o en otra entrega. ¡Chau!